Y seguimos aquí en Estéreo Chat y estamos en la entrevista con Ian Toste, el Miss Puerto Rico National 2013. Hola Ian. Mister, mister. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Yo creo que sí, a la aleación, pero gracias a ustedes por invitarme y por ser parte de su programa. Bueno, mira, aquí todo el mundo que me dijo, va para el programa, ay tú vas a estar con él, por favor, tírate una foto, tírate una foto, mira, dile que está bello, dile que él es hermoso, pero mira, dime, ¿cuándo fuiste elegido? Mira, realmente fui elegido en septiembre, pero un proceso a puertas cerradas, ¿verdad? Compiciendo con otros candidatos. Así que, pues, llevo con ocho, nueve, diez meses con el título y ya partimos a la República Dominicana en dos semanas, así que estamos ansiosos y estamos listos. ¿Y esos nervios? ¿Tanquilos? No estoy nervioso, realmente estoy más ansioso. Quiero ver a lo que me voy a enfrentar, son dos semanas de mucho compromiso allá, no son vacaciones. Así que, ya me he ido a la urinario, estoy todo el día haciendo cosas, actividades, compromisos, pero no estamos listos y una experiencia bien bonita que estoy, de verdad, que muy, muy, muy ansioso de cumplir. Wow, mira, este, ¿cómo ha sido este año de preparación? O sea, el tiempo de preparación que has tenido, este, de personas que has conocido, cosas que te han sucedido, ¿cómo ha sido? Bueno, ha sido una experiencia bien bonita en todos los aspectos, este, pues, físicamente es algo, es canzón, o sea, es sacrificado, hay que, tienes que sacrificar muchas cosas, porque, pues, las prioridades, pues, es preparar el físico para ir y preparar la redundancia, físicamente es preparado. Pero, realmente, en el camino te encuentras con muchos angelitos y muchas personas que conocen, que te dan cariño, con las personas buenas que viven de Puerto Rico, que te apoyan, que te reconocen en la calle, que te quieren tirar fotitos contigo, te dan su apoyo, te dan la mano, y, pues, realmente, tú sientes el calor de la gente y, y, este, es algo muy bonito, ha sido una experiencia bien gratificante y, pues, bien agradecido. Qué chévere, qué chévere, mire y cuéntanos. Puerto Rico, ¿gana este año? Ganamos. ¡Ay! Y créeme que tienes una fanaticada, ave maría, pero, bien, bien, realmente, quería, quería estar allí con ustedes, pero tengo un compromiso por acá, pero, se lo estoy diciendo ahora, cuando yo regresaré allá, voy para el programa. Y eso, no, y eso, eso no es todo, o sea, él viene con el título de que ganó. Ahí está. Y viene a tirarse una foto conmigo, porque yo soy la presidenta del fan club de él. Ok. Quedó claro, ¿verdad que sí? Mira. Sí, mira. Oye, y cuéntanos sobre el certamen, ¿hay alguna, pues, no sé, cómo se divide, este, de, más o menos, o sea, a base de tu preparación, cómo es que estarían evaluándote, ya tú, más o menos, tienes conocimiento de esas cosas? El cuerpo más lindo. Mira, es básicamente lo mismo que vemos en el certamen Mi Universo. O sea, es básicamente, liderazgo es lo mismo. Desde que llegamos tenemos actividades, escenas, compromisos, son alrededor de, si no me equivoco, 45, 46 países que, por lo que voy a enfrentarme. Hay un proceso de entrevista, de jurado, hay un proceso de, pues, modelar el traje, traje típico, modelar el traje formal, en este caso, pues, cabán, modelar el traje de baño, etc. Entonces, básicamente, lo mismo que se ve en el Mi Universo, es lo mismo que vamos a ver acá. Obviamente, versión masculina, claro está. Mira, pues, yo tengo una otra pregunta, es que yo estoy bien preguntativa hoy. Mira, ¿cómo comienza en el mundo del modelaje? Guau, pues, mira, realmente, no, pues, comencé haciendo fisiculturismo en Puerto Rico. No, madre mía. Me encanta el entrenamiento físico, hace alrededor de cuatro años, me metí a una conferencia de bodybuilding en Puerto Rico, en la categoría, que le llaman fitness, gano esa competencia, y, pues, se me abrió las puertas de lo que es el mundo del modelaje. Mi hermano es modelo, y llevamos ya muchos años en el ambiente, y, entonces, pues, por ahí, empecé a conocer a diseñadores como Edie Guerrero, David Antonio, y, de momento, abrió el show, y, pues, me encontré en las pasarelas de Puerto Rico, en el Fashion Week, modelándole a esos, pues, a los prestigiosos diseñadores de la isla, y, pues, así, poco a poco. Qué bien, qué bien, qué chévere. Pues, chicos, mira, de verdad, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y te vamos a esperar aquí. Y te auguramos mucho éxito en el concurso, y de verdad, que, esperemos que, de verdad, ese título te lo traigas para acá, para la casa, para Puerto Rico. No, y que la noticia, en primer lugar, me va a dar a vosotros. Y, pues, sacarle tu tiempo y comunicarse conmigo. Hoy, les digo, cuando regrese, voy a ir para allá, físicamente. Seguro. Aquí te vamos a estar esperando. Especialmente Selimar, que ella es la presidenta de tu fan club. Yo voy a estar afuera, con bombas y con estas cositas que... Me molesta cada vez, pero son cosas bien... Es más como una bandeja de tacos. Te vamos a esperar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias por estar con nosotros. Por estar con nosotros. Por estar con nosotros en Puerto Rico, los quiero mucho y vamos a brillar. Éxito, mi amor. Éxito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!